Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de tiempo para aprender del área de comunicación de tercero y secundaria. Les cuento que hoy día tenemos un programa recontra en retenido, ¿sí o no, Marco? Claro que por supuesto que desde luego que sí, Vanessa, estoy súper, ultra, archi, mega emocionado por empezar con este programa. ¡Ah, sí, Marco, qué intenso! Bueno chicos, ya saben, lo único que tienen que hacer es estar moscas por si algo no les quedó claro en el cole. ¡Este es el momento! Es solo para que se siente un poquito mi emoción, porque ya saben que aquí en USMP TV no solo aprenden, sino también se divierten. Ahora sí, Marco, ¿qué te parece si empezamos con nuestro primer curso de... ¡Lenguaje! Bueno y mira, encontré el libro del que tanto te hablabas. Trata de que dos personas se encuentran y una... Espera, 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 espera. Yo sé que estás recontra emocionado por el libro que acabas de encontrar, pero no nos va a alcanzar el programa para que nos cuentes toda la historia. Entiendo lo que dices. ¿Te has dado cuenta que siempre tratamos de explicar todo lo que decimos? Obvio, Marco, el ser humano es un ser que necesita comunicar, ¿no? Tienes mucha razón. Por eso hoy hablaremos de la subordinación adjetiva, que nos ayuda a explicar o ser más específicos en nuestras oraciones. ¿Y qué te parece si vamos a ver un video para que todo nos quede más claro? Me parece genial. ¿Vamos a verlo? ¡Vamos! ¿Te perdiste el programa anterior? No te preocupes, porque aquí en Tiempo para Aprender te actualizamos right now. Antes que nada, tienes que saber que las oraciones subordinadas adjetivas son aquellas que cumplen casi siempre la misma función de un adjetivo. Es decir, se comportan como modificador directo de un sustantivo. Veamos la siguiente oración. Ahora bien, identificamos el sujeto, la alumna, y el predicado postulará a dos universidades, y las colocaremos en este cuadro. ¿Ya reconociste la oración subordinada adjetiva? ¡Exacto! Es que estudia mucho. Sin embargo, también podemos usar los adjetivos estudiosa o aplicada. Y no habría ningún problema, porque nuestra oración seguirá diciendo lo mismo. De esta manera, la oración subordinada adjetiva cumple la misma función que un adjetivo. Calificar a un sustantivo. Así es. Ahora te cuento que existen dos clases de oraciones subordinadas adjetivas. Las explicativas y las especificativas. ¿Sabes en qué se diferencian una de la otra? No te preocupes, lo sabremos a continuación. Así que ojito aquí. Las subordinadas adjetivas explicativas nos ayudan a esclarecer algún aspecto o circunstancia del sustantivo. Es más, podemos suprimirlas sin alterar el sentido de la oración. Pero eso no es todo. Además, debes saber que las explicativas siempre, siempre, siempre van entre comas. Veamos un ejemplo. Los chicos que estaban castigados no fueron al quinceañero. En este caso podemos ver que la subordinada adjetiva se refiere a todos los chicos y explica que no fueron al quinceañero por estar castigados. Como puedes ver, la información entre comas no afecta en nada a nuestra relación si es que la suprimimos, porque igual entenderíamos que todos los chicos no fueron al quinceañero. Por otro lado, las subordinadas adjetivas especificativas precisan o diferencian al sustantivo. Y a comparación de las explicativas, no pueden ser suprimidas, ya que proporcionan información necesaria para comprender la oración. Este dato que te daré ahora es muy importante. Recuérdalo siempre. Las subordinadas adjetivas especificativas no van entre comas. Revisemos la siguiente oración. Los chicos que estaban castigados no fueron al quinceañero. En este caso, vemos que la subordinada adjetiva no se refiere a todos, sino a una parte de los chicos, es decir, solo los que estaban castigados. Por eso no va entre comas. Ojo, aquí no podemos omitir ninguna información como sí se puede hacer con las explicativas. Hasta aquí hemos visto las clases de oraciones subordinadas adjetivas, las explicativas y las especificativas, y nos pudimos dar cuenta que la diferencia entre una y otra es un par de comas. Ahora que ya lo sabes, ponlo en práctica. Hola chicos, espero que todos se encuentren muy bien. Ahora vamos a ver qué tan atentos han estado al tema de la subordinación adjetiva. ¿Listos? La oración. La computadora que compramos en oferta tiene fallas. Es una oración subordinada a explicativa, b especificativa, c aclarativa. ¿Cuál creen que es la respuesta chicos? Yo me arriesgo por la alternativa a. Yo creo que es la b. La verdad estuve muy pegado en la explicación, así que estoy 101% seguro de que esa es la respuesta correcta. Profesor, a ver, díganos, ¿quién ganó? Sáquenos de dudas, por favor. Marco, estás en lo correcto. La oración pertenecería a la clase especificativa de las oraciones subordinadas adjetivas, al no estar entre comas y solo proporcionar un dato específico. ¡Bien, gané! Muchas gracias profesor, usted siempre ilustrándonos y le prometo que para la próxima voy a estar más atenta. Así es, gracias profe. Y ahora, ¿qué te parece si vamos con el curso de... ¡Literatura! ¡Literatura!